Música Hola gente, en el video de hoy vamos a hacer un experimento con unos tostitos preparados y un volcano y lo que tenemos preparado ¡Tocito! Vamos a empezar A ver, vamos a ir Ahí con eso A ver A ver Vamos a pegar un poquito Vamos a hacerle poquito Una, dos Esto es muy bueno Ahora con esto Ya ves, un poquito Lo que te cocino Listo Una, dos Voy a experimento en ma sesión ¡Gracias! ¡Gracias!